A ver si nos sale con Fabricaine, ¿dónde estás? Lo que no te veo, que es otro Pero se vale bailar, ¿ok? Yo no voy a olvidarme de mí Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en el ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas Ni amor como me enamoraba Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me las tocó De poder me miraste cerquita De la luz de tus ojos Ahí está conmigo Ahí está conmigo ¡Y de ver tu mirada! ¡Y de ver tu mirada! ¡Dargué sí! El tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas, mi amor, como me he mencionado Hoy me vine a buscar porque ya no he encontrado Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú eres loco Hoy me vine a buscar porque tú eres loco Hoy me vine a buscar porque tú eres loco Hoy te vine a buscar porque tú eres loco